Según la OMS, República Dominicana es el país con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo. Cada 39 minutos ocurre un accidente de tránsito. El 89% de los muertos son hombres. Para, ve más despacio. Los accidentes de tránsito afectan la edad más productiva. Ya que son la principal causa de muerte en personas entre 15 y 35 años. De ti depende que estos números cambien. Respeta las leyes de tránsito. Revisa tu vehículo antes de tomar carretera. Usa siempre, siempre el cinturón de seguridad. Conduce con precaución. Las imprudencias nos afectan a todos. En caso de motor, usa el casco protector tú y tu acompañante. Y si vas a tomar, que alguien maneje por ti. Los emergenciólogos no queremos que sea parte de las estadísticas. Para que estas fiestas sigan siendo las más alegres. Sociedad Dominicana de Emergenciología Sodoem.